Hola amigos de la comunidad Galaxy, hoy os voy a enseñar a cómo instalar el Titanium Backup, que esta última versión viene un poco para hacerlo con el Lucky Parch y cosas de esas, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es bajárnoslo, está claro, y dentro pues no aparecerá tanto el Titanium como el Lucky Parch, ¿vale? Así que vamos a instalar el Lucky Parch, Parch, primeramente, vale, Lucky Parch, abrimos, instalamos, Aplicación instalada, hecho. Instalamos el Titanium, Titanium que requiera el Lucky Parch, Instalada, no le deis a abrir, ¿vale? Le dais a hecho, ¿de acuerdo? Entonces, ahora abrimos el Lucky Parch, ahora abrimos el Lucky Parch, le damos pulsado, bueno, le damos permiso de root al Lucky Parch y en el Titanium dejamos pulsado, ¿vale? Y nos dice todo esto. Le decimos Parch específico, que es el primero y ahora nos sale todo esto, ¿vale? Le tenemos que dar al primero. Nos dice que aplicación seleccionada, Titanium va acá, la versión que sea, que requiera el Lucky Parch, aplicamos, ¿de acuerdo? Y ahora... Ya estáis, le ha hecho los procesos convenientes y le damos a aceptar, ¿ok? Entonces, vemos ahí que le sale en verde la aplicación, como queda tocado, damos para atrás y abrimos Titanium. Permitimos el acceso root. Y yo lo he iniciado una vez, yo es que he formateado esto y me dice que si lo quiero restaurar, preguntan más tarde. Entonces, le damos a General y aquí tenemos la versión Full, ¿de acuerdo? Ya está así de fácil, no hay que hacer más nada, ya podemos usarlo como queramos, ¿de acuerdo? Hola. Gracias.